La Voz de Mi Barrio Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Empezamos el programa con la canción Orgullo Rolo de Alia Kamayt, en colaboración con Realidad Mental, lanzada el 20 de junio de este año. Su letra expresa un profundo amor y orgullo por nuestra ciudad natal, sus calles y sus tradiciones, en donde se destacan no solo los desafíos a los que nos enfrentamos, sino a las cosas positivas que pueden surgir. Somos Radio Club Carbonell, sistema de medios educomunicativos del Colegio José María Carbonell. Les hablan Karen Maestre y Karad Rodríguez. El día de hoy les estaremos hablando de los barrios que rodean nuestro Colegio José María Carbonell, en la localidad de San Cristóbal. Cuéntanos, Karol, ¿qué tenemos preparado para hoy? Hola, Karen. En este programa abordaremos tres secciones muy interesantes acerca de la seguridad de nuestros barrios. En la primera sección, que se llama el Colegio del Barrio, estaremos haciendo un sondeo de opiniones a estudiantes y habitantes de diferentes barrios de nuestro entorno para saber qué pensamientos, opiniones y percepción tienen frente a la seguridad de los lugares que habitamos. Muy interesante, Karol. Te cuento que en nuestra segunda sección, La Voz de la Experiencia, también tenemos unos invitados muy especiales que llevan bastante tiempo habitando o trabajando en el barrio. Ellos nos contarán sobre hechos relevantes en materia de seguridad que pudieron marcar un antes y un después para bien o para mal. ¡Qué chévere, Karen! Bueno, y para la última sección, La Vida de la Calle, aprovecharemos para saber si las personas que permanecen en las calles consideran si son o no seguras nuestros barrios. Pasemos entonces a nuestra primera sección. Para ello, nuestras compañeras Karol, Zuli, Isabela y Karen prepararon lo siguiente. Prepárense para un viaje junto a nuestros estudiantes. Donde la diversión y las aventuras nos esperan en cada esquina. Del colegio al barrio. Muy buenos días, somos Juan David y Zuli. Iniciamos esta sección con el tema Grandes Pasos, canción que en el año 2006 por Movimiento Original y MC Brown, la cual nos habla sobre la autosuperación, perseverancia, la lucha contra las adversidades y constancia. Para perseguir tus sueños, algo que hacemos todos los jóvenes. Para esta sección hemos dialogado con algunos de nuestros compañeros del colegio que habitan diferentes barrios del sector. Con ellos queremos averiguar cuáles son las percepciones que tienen acerca de la seguridad de nuestros barrios. Les preguntamos a compañeros que viven en los barrios, Las Brisas, El Mirador, Ramírez, Buenos Aires, Las Cruces, Mirador Centro, El Balcón, El Dorado, El Triunfo, San Cristóbal, La Roca, Vitelma, Girardot, Villa Javier, Cartagena y La Borde Centro. Que son barrios que están ubicados cerca de nuestra institución y el centro de Bogotá. Quisimos indagar pensamientos, opiniones y percepciones que tienen nuestros compañeros frente a la seguridad de los lugares que habitamos. ¿Cuál es tu nombre? Sara Petano. Sara, ¿en cuál barrio vives? Las Brisas. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y el por qué? Es inseguro porque uno no puede salir solo porque enseguida lo atracan o lo roban. Y pues creo que uno ya no puede salir solo porque es como medio inseguro y pues las personas se sienten como atrofiadas por ese caso. ¿Cuál es tu nombre? Shari Jacome. Shari, ¿en cuál barrio vives? Vivo en el barrio Cartagena. ¿Sientes que es seguro o inseguro y por qué? Es inseguro porque uno sale a la tienda o algo con el celular y pasan en una moto y se lo arrapan. O como el barrio es muy apagado y solo, no roban fácil. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Silva. ¿En qué barrio vives? Las Cruces. ¿Sientes que es seguro o inseguro? La verdad pues en ese momento es seguro. Comparándolo a antes, pues antes era muy inseguro, mucho robo, muchas cosas y ahorita pues como se ve más el apoyo de la policía. ¿Cuál es tu nombre? Juan David Bonilla Espinosa. ¿En qué barrio vives? En el Girardot. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y por qué? No, no es seguro porque, pues porque hay mucha drogadicción y pues hay muchos problemas y ya. ¿Cuál es tu nombre? Camilo Velázquez. ¿En qué barrio vives? Las Brisas. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y por qué? No, es inseguro porque echan la reyerba. Ahí uno pasa y el olor ahí tan, sí, la yerba se mueve. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda. ¿En qué barrio vives? En el Dorado. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y por qué? Y seguro porque hay muchos niños, hay como viejos verdes que nos miran muy morbos a las niñas y pues no es muy inseguro. ¿Cuál es tu nombre? Sara. ¿En qué barrio vives? En La Roca. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y por qué? Seguro porque hay mucho, ahí la comunidad habla entre sí y se hace una comunidad muy segura. Si le pasa algo a algo, respondemos todos y hablamos y no hay tantos problemas, así. ¿Cuál es tu nombre? El en Sarayván y S. Malambo. ¿En qué barrio vives? En San Cristóbal. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y por qué? Pues inseguro porque el barrio es como muy solo y no tiene tanta gente ni tantos negocios y pues por lo que andan más personas, digamos, de la calle que es a tomar marihuana y eso. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Bies. ¿En qué barrio vives? Mirador. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y por qué? Pues siento que es inseguro porque, digamos, así, digamos, hay peleas y pues donde hay como, digamos, sí, peleas como tal, pero, oiga, puede involucrar a un niño o a un mayor. Y pues a veces hay como alacera y pues, puede ser que algún niño es reluterio. ¿Cómo te llamas? Samuel Niño. ¿En qué barrio vives? En... Lordo de Centro. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro y por qué? Es inseguro, pues básicamente porque ahora ese barrio se está convirtiendo en una olla. ¿Cómo te llamas? Tatiana Trujillo. ¿En qué barrio vives? En Telma. ¿Sientes que tu barrio es seguro o inseguro? Seguro porque aunque por veces hay borrachos por ahí, pero pues no pasa a cosas graves. También involucramos a los más chicos preguntándoles sobre la influencia que generan en ellos sus compañeros mayores. ¿Cuál es tu nombre? Jacob Smith. Jacob, ¿qué has aprendido del comportamiento de tus compañeros de grados mayores? Pues esto se porta bien. ¿Quién tienes por seguridad o inseguridad? Inseguridad, acá en el colegio y seguridad en casa. Ok. ¿Dónde te sientes más seguro? ¿En tu casa o en el colegio? ¿Y por qué? En mi casa se siente más seguro porque están mi papá, mi mamá y mi hermana. ¿Cómo te llamas? Ángelo. Ángelo. ¿En qué has aprendido de tus compañeros de grados mayores? Esto, que no lo seguí los mismos pasos que ellos porque ellos son muy agresivos cuando salen con los niños pequeños o algo así. Y también los de quinto son así, o sea, como a seguir los pasos de ellos. Y los de cuarto igual. Ahorita estamos jugando, también a un amigo mío, me pegaron un puño. ¿Qué entiendes por seguridad o inseguridad? Esto, no debo seguir los mismos actos que mis amigos porque antier están jugando, tirándose el agua, pegándose con las corbatas, con los sacos. Y por mi seguridad no debo hacer eso. ¿Dónde te sientes más seguro? ¿En tu casa o en el colegio? ¿Y por qué? En mi casa, porque he estado hoy con toda mi familia y pues aquí se... mucho... o sea, aquí le pegan a todos y algo así, los de quinto. Entonces, así. ¿Cómo te llamas? Saray Cardona Mora. ¿En qué barrio vives? El Triunfo. Saray, ¿qué has aprendido del comportamiento de tus compañeros de grados mayores? Que siempre buscan para resolver las cosas con conflictos. ¿Qué entiendes por seguridad o inseguridad? Que acá en el colegio estoy más segura ya que sé que acá nadie me hará daño. Y en la calle sé que estaría insegura porque habría mucha gente mala. ¿Dónde te sientes más segura? ¿En tu casa o en el colegio? En mi casa ya que ahí puedo estar, ahí puedo estar siempre con mi familia. ¿Cómo te llamas? Ricardo Andrés Sánchez Zambrano. ¿En qué barrio vives? Mirador Centro. ¿Qué has aprendido del comportamiento de tus compañeros de grados mayores? Bueno, a mí me parece que es que ellos dicen muchas groserías y demasiadas, para decirlo así. Eso es lo único. ¿Qué entiendes por seguridad o inseguridad? Seguridad, un lugar en el que me siento seguro, siento que no me va a pasar nada. Inseguridad, un lugar en el que estoy expuesto al peligro. ¿Dónde te sientes más seguro? ¿En tu casa o en el colegio? En mi casa porque estoy con mi familia y ellos siempre están pendientes de mí. ¿Cómo te llamas? Jordereán Rojas Ortiz. ¿En qué barrio vives? Barrio Ramírez. ¿Qué has aprendido del comportamiento de tus compañeros de grados mayores? Pues que han tenido un comportamiento muy inadecuado y ojalá puedan mejorar un poquito. ¿Qué entiendes por seguridad o inseguridad? Que la seguridad puede ser que uno se esté cuidando muy bien, o sea, estar en la casa, estar en la escuela, estar en cualquier parte que pueda ser segura. ¿Dónde te sientes más seguro? ¿En el colegio o en la casa y por qué? Me siento muy protegido en la escuela porque, o sea, porque, no sé, estoy aburrido en mi casa y porque, no sé, o sea, me siento más solo y como que aprendo unas mejores cosas que allá en la casa. De acuerdo a lo que nos cuentan, la mayoría de los entrevistados de Bachillerato mencionaron el hecho de que sus barrios y su ambiente llega a ser muy inseguro por varios factores. Robos, consumo de sustancias ilegales y respeto a las mujeres, entre otras cosas. Por otro lado, nos damos cuenta que los niños de primaria en su mayoría rechazan la conducta de algunos estudiantes mayores y no quieren seguir su ejemplo por sus malos hábitos, mal vocabulario o por sus conflictos. Ellos mencionan también que se sienten más seguros dentro del colegio o en sus casas porque en las calles ven muchas cosas conflictivas y en el colegio sienten que no pasan muchas cosas malas. Al igual que en sus hogares se sienten protegidos por sus familias. Muchas gracias, Zuli. Ahora vamos con nuestras compañeras Daila y Ailín quienes presentan la siguiente sección. En esta ocasión también escucharemos personas llenas de historias. Personas que han recorrido largos caminos y tienen mucho que compartir. Vamos a conocer las voces de la experiencia. Gracias, Juan David. Empezamos esta parte escuchando la canción Esclavas en silencio de Diana Bella. Es una canción de fuerte contenido político y social que aborda temas como la opresión y el silencio impuesto sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. La canción refleja su compromiso con la memoria, la paz y la reconciliación. Diana es una artista colombiana, licenciada en lengua castellana, la primera en trabajar por la defensa de los derechos de las mujeres en sus canciones. En esta sección le preguntamos a aquellas personas que llevan mucho tiempo viviendo en nuestro sector, ¿qué tan seguro y agradable es y por cuánto tiempo han vivido en ese lugar? Continuamos en la sección La Voz de la Experiencia. En esta ocasión tenemos como Voz de la Experiencia a... Angie. Angie, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en la localidad? 30 años. ¿Qué tan unidad considera que es la comunidad de tu barrio y por qué? Es muy poco unidad porque al tener las problemáticas en el barrio no hay unión para enfrentarlas y pues cada quien se va por su lado. ¿Qué tan seguro considera usted que es el barrio y por qué? Es muy poco seguro ya que hay zonas que son oscuras y pues no hay suficiente iluminación ni tampoco vigilancia. En esta ocasión tenemos como Voz de la Experiencia a... Leonor. ¿Podrías decirnos cuánto tiempo llevas viviendo en el barrio? 18 años, más o menos. ¿Cómo llegaste a vivir en el barrio? Yo llegué al barrio porque me vine de mi vereda que quedaba muy lejos de la población y entonces era difícil salir al pueblo, salir a las vías carreterables y por eso me vine para acá. ¿Qué tan seguro consideras que es el barrio? ¿Qué tan seguro sientes que es el barrio ahora y como era antes? Pues ahora veo el barrio un poquito con más seguridad que antes. Antes había mucha inseguridad. En los tiempos cuando llegué había mucha... mucha... ¿Cómo les digo? Mucha inseguridad. Entonces, pues hoy día a lo que se ve es más seguro. Muchas gracias. En esta ocasión nos acompaña Lidia Ibáñez como Voz de la Experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la localidad? Llevo 40 años. 40 años de los cuales pues me vine a vivir acá porque vine a conocer me gustó el barrio por la visibilidad que tiene de mirar hacia el centro o hacia todas las localidades. Me gusta mucho la vista y me gustó el barrio. Vine, compré un lote, lo construí crié, eduqué y viví con mis hijos. He vivido durante todos estos años acá con mis hijos. Ya ellos pues crecieron, se casaron y viven no acá en el barrio pero sí cerca porque a ellos les gusta también vivir en este sector. ¿Qué tan seguro siente que es el barrio? Bueno, el barrio es muy seguro porque vivimos casi las mismas personas que llegamos a vivir desde el principio. Hemos vivido los que llegamos nuestros hijos nuestros nietos entonces pues por eso nuestro barrio nuestro barrio en sí es muy seguro acá no se ven robos no se ven indigentes no se ven nada de eso nuestro barrio es muy bonito. ¿Y qué tan unida es la comunidad de tu barrio? Bueno, ahí sí nuestra gente es muy desunida no le gusta trabajar por el barrio no le gusta le gusta que le hagan yo lo hablo porque yo he sido vicepresidenta y he tenido todos los cargos de la Junta de Acción Comunal hemos luchado por tener pues todos los servicios nosotros como Junta luchamos por tener agua, luz todos los servicios y la gente en sí no nos ha colaborado entonces la gente acá sí es muy desunida por último le gustaría decirnos cómo se llama el barrio nuestro barrio se llama Mirador Centro nosotros mismos los fundadores del barrio le pusimos este nombre Mirador Centro porque se ve para todo el centro muchas gracias en esta ocasión tenemos como dos de la experiencia a Michael Flores podrías decirnos qué tan seguro considera que es el barrio ¿por qué? no Daila este barrio es bastante peligroso tenemos dos ollas alrededor problemas de bandas pero quitando eso medio seguro nada ok qué tan limpio considera que es el barrio un dos tres Daila nuestras tres cuadras alrededor nuestro están limpias ya digamos los chircales el Beato ya se puede batir más su nivel de limpieza en esta ocasión tenemos como voz de la experiencia a Alejandra Jiménez Alejandra ¿podrías decirnos has tenido algún problema grave con algún vecino del barrio? no ningún inconveniente con gran importancia ¿has experimentado algún tipo de inseguridad en tu barrio? de una vez que venía subiendo en el SITP de la 580 y se subieron a rodar ¿qué problemas crees que ha enfrentado tu barrio y por qué? el hurto porque no les dan juguete a los niños y crecen como delincuentes en esta ocasión tenemos como voz de la experiencia a Zaire Carreño ¿podrías decirnos cuánto tiempo llevas viviendo en la localidad? yo vivo en este barrio hace 20 años ¿por qué razón llegaste a vivir en el barrio? porque mi padre compró un lote acá y vino a construir su casa y pues por ente nos trajo a vivir con él ¿qué tan seguro siente que es el barrio y por qué? la verdad no es nada seguro puesto que hay mucha delincuencia y muchachos en la calle fumando vicio entonces no se presta para hacer nada seguro ¿consideras que tu barrio es limpio o sucio? uy también es el problema de basuras en las calles así que no no lo considero muy limpio en esta ocasión tenemos como acompañante y voz de la experiencia a Jorge Vargas Jorge ¿cuánto tiempo lleva viviendo en el barrio? como 40 años ¿por qué razón llevo a vivir en el barrio? porque me parece muy central para todo mire me queda todas las manos para el centro para el sur para el oriente cualquier parte que necesite me queda estoy ubicado en un lugar estratégico y entonces el barrio me queda muy accesible para cualquier cosa que quiera así me parece muy bonito el barrio ¿qué tan unidad siente o considera asumirse que es la comunidad de su barrio? muy unidad nuestra cuadra es muy unidad salimos y nos cuidamos y no está un vecino entonces está uno pendiente de quien llega a la casa de quien no llega pues para uno que hay personas extrañas entonces se cuida mucho y se avisa para que no va a suceder nada entonces nos cuidamos ¿ha experimentado algún tipo de inseguridad en su barrio? hasta el momento no mi barrio no queda muy seguro yo no nunca he experimentado nada de eso y que llegó desde tarde o algo temprano pero no bendito Dios ha sido muy bueno muchas gracias es muy interesante saber que estas personas llevan más de una década viviendo allí por distintas razones por gusto por dificultades por comodidad entre otras cosas también mencionan que construyeron su propia casa y han vivido allí durante toda su vida y la de sus hijos en contraste también también nos contaron que algunos de sus barrios antes eran muy peligrosos pero ahora son más tranquilos y agradables también es notorio que varios están muy aislados de sus vecinos no tienen confianza pero en otros lugares encontramos personas más unidas a diferencia de los más jóvenes los adultos consideran sus barrios como tranquilos muchas gracias por tus comentarios Ailín ahora vamos con Isabela y Maffe en la sección la vida de la calle Bienvenidos a un mundo donde las calles tienen vida propia donde cada rincón esconde secretos y emociones ahora conoceremos la vida de la calle Empezamos esta sección con la canción Bogotá mi barrio de todo copas que en palabra de uno de sus compositores fue creada para representarnos a nosotros mismos y a los oyentes para que se sintieran representados este tema es el relato de la calle habla de buscar el diario y transitar sus aceras y vivir agradecido por la ciudad tan linda en la que vivimos Buen día oyentes soy Isabela Lumpaque de Radio Club Carbonell junto a mi compañera Maffe Celis entrevistamos a personas que permanecen mucho tiempo en las calles de nuestros barrios Con nuestros entrevistados quisimos saber si son o no inseguras las calles de nuestros barrios salimos y logramos entrevistar a varias personas ¿Cuál es tu nombre? Pedro Blanco ¿En qué lugar está ubicado tu negocio? Acá en la Plaza Las Cruces ¿En qué consiste tu negocio? Cacharrería ¿Qué tipo de inseguridad se presenta en tu día a día como vendedor? No, pues así que se logran meter varios arrobalón a uno pero es más que todo el volteo ¿Has tenido algún tipo de violencia en tu lugar de trabajo? No Gracias ¿Cuál es tu nombre? Walter Medina ¿Hace cuánto que estás ubicado en el barrio? ¿Cuál es tu nombre? Walter Medina ¿Hace cuánto que estás ubicado en el barrio? Desde que nací ¿Has pasado por alguna situación que ha puesto en riesgo tu vida? Sí ¿Cuál? Me cogí un carro ¿Crees que la policía hace algo para la seguridad del barrio? Sí Gracias ¿Cuál es su nombre? Hola buenos días mi nombre es Emily Martínez ¿En dónde trabajas? Me encuentro trabajando ahorita en Las Cruces en el parque Las Cruces ¿Hace cuánto que trabajas como vendedora ambulante? Hace cuatro años exactamente trabajo en la séptima con segunda Y cuéntanos ¿En qué consiste tu negocio? Mi negocio consiste en trabajar con yo trabajo con piercing perforaciones de vez en cuando me salen tatuajes ¿Qué tipo de inseguridad se presenta en tu día a día como vendedora ambulante? Pues mira la seguridad en verdad es bastante crítica o sea es bastante grave delicada en el sentido de que por lo menos los 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 vendedores ambulantes hemos recibido amenazas hay muchos robos en las calles se ven mucha gente consumiendo etcétera ¿Has tenido algún tipo de violencia en tu lugar de trabajo y cuáles? Sí la verdad sí una vez me amenazaron y pues fue algo bastante grave yo tuve que dirigirme a la policía al CAI que está ahí cerca del parque y pues nada fue creo que fue peor fue peor al ver era llamar a la policía porque fue el triple de la amenaza que me hicieron muchísimas gracias Estos testimonios nos cuentan que las escenas que se encuentran ubicadas estas personas resulta ser inseguras debido a las amenazas robos violencia entre otras cosas además relatan que la policía no hace mucho por ayudarlos y es por esto por lo que muchas veces estos pequeños problemas se convierten en tragedias muchas gracias mafe ahora volvemos con nuestras compañeras Karen Vareño y Karen Maestre gracias Isabela nosotros hemos recorrido un camino que va desde el colegio hasta el corazón de nuestros barrios escuchando voces diversas y experiencias enriquecedoras desde los estudiantes que reconocen los desafíos y peligros pero también el cuidado y la seguridad que encuentran en sus hogares y en la institución hasta las personas mayores que nos han compartido su sabiduría y sus historias de vida y los vendedores ambulantes y trabajadores que enfrentan obstáculos diarios pero que con esfuerzo han construido una vida digna Estas historias nos recuerdan que nuestros barrios son mucho más que calles y edificios son comunidades llenas de esperanza esfuerzo y resiliencia queremos agradecer de manera especial al colectivo Lomasur por su valiosa asesoría en este proyecto y al colegio José María Carbonell por el apoyo continuo que hace posible que sigamos conectando con nuestra comunidad Gracias a todos nuestros invitados y oyentes por acompañarnos en este recorrido Soy Karen Maestra de Radio Club Carbonell Nos vemos en la próxima emisión Los dejamos con el tema Nada de José David Pineda más conocido como Penjair quien es uno de los artistas colombianos que más se ha destacado por sus composiciones musicales En el amparo casi son 300 mil No tengo mil amigos que me regalen traiciones y menos por la internet muchas visualizaciones Yo no tengo un millón pero quiero un billón para ver si con esa plata saco al socio de prisión No tengo una EPS por si me da una malaria pero tengo jengibre o el agua y limonaria sin fondo de pensión perdona recuerda que seremos si no pensamos que se han estudiado que se han estudiado y se han estudiado porque se han estudiado